Embajadora, ¿cómo está? Queremos saber cuál es el apoyo. Colombia fue uno de los países que apoyó primero al Perú en el tema de la emergencia, la atención a la emergencia. ¿Qué le ha parecido todo esto? ¿Cuál ha sido el balance que llevan de todo este apoyo? Bueno, Colombia atendió una solicitud inicial del Perú ante la emergencia con inicialmente un avión con 30 toneladas de apoyo y después cuatro helicópteros y algún apoyo que se coordinó con la sociedad civil con unos médicos y otro tipo de asesorías. Pienso que ha sido fundamental lo que se ha visto de recuperación y de apoyo de otros países en fin, el daño a la infraestructura principalmente en el norte del Perú es una cosa muy compleja. Nosotros posteriormente tuvimos un evento de una intensidad equivalente pero concentrado en una zona entonces Colombia tuvo que unir todos sus esfuerzos posteriormente a la tensión, al problema colombiano pero creo que vamos los dos países a salir adelante. ¿Cómo ve el tema de la reconstrucción en nuestro país? Ayer el presidente ha dado un mensaje a la nación hablando de una reconstrucción a gran nivel y planificada. Nosotros como país vecino y amigo lo único que podemos hacer es aplaudir esos esfuerzos enormes que hace el Perú por una reconstrucción a una infraestructura que se ha visto muy damnificada. Correcto, muchas gracias. Gracias.